Sin lugar a dudas nosotros vamos reestructurando un poco el funcionamiento de la Secretaría con el equipo nuevo que se ha conformado, más allá de que hemos armado el equipo con gente del Centro Municipal de Cultura, que es algo que hemos sostenido desde la dirección de trabajar justamente con los profesores y los artistas talentosos que tenemos en ese lugar y si uno de los temas pendientes de varios que tenemos, por eso hemos aceptado este desafío de cerrar la gestión para ver si podemos concretar y cerrar un poco todo lo que nos habíamos programado dentro del proyecto cultural que se propuso a la ciudadanía entre ellos está el molino, en este momento lo que hemos tratado es de cerrar están trabajando ahí compañeros de obras públicas y resguarda la seguridad y en el transcurso de esta semana estamos viajando a Buenos Aires para ver si podemos concretar los fondos que se habían hablado en algún momento con el Ministerio incluso nosotros desde la Dirección de Educación, bueno ahora estando en la Secretaría también hemos abierto otra línea con el Ministerio de Educación hace algunos meses acercamos un proyecto para ver si podemos instalar en ese lugar la Escuela de Música y la Escuela de Arte Cerámico el otro día cuando vino el Ministro Sileoni le acercamos una carta que estaba firmada por los profesores y alumnos que asisten a dichas escuelas y el objetivo es también reforzar desde ese lado por lo menos de las necesidades urgentes de espacios es potenciar justamente la necesidad que este molino se concrete el proyecto que estaba estipulado por eso estamos pidiendo una audiencia en el transcurso de esta semana después que reestructuremos la Secretaría para viajar y poder dialogar con el Ministro más allá de las tratativas que están iniciadas en otros ministerios y el objetivo sí, por lo menos no sé si empezar, terminar el proyecto pero sí dejar plantada la financiación y que el Intendente que venga pueda concretar esta obra tan importante para los santarroseños La cuestión de las líneas políticas, de la interna política ¿de alguna manera impactó en esta demora en la llegada de los fondos de Nación? Sí, sabemos que estas cosas suceden cuando hay disputas políticas disputas de diferentes líneas pero una vez resuelta como pasó el pasado domingo no me cabe la menor duda que nuestra Presidenta junto con sus ministros van a cumplir lo que siempre han dicho no la patria es el otro somos todos y de alguna manera las políticas tienen que beneficiar a los 40 millones de argentinos es decir, yo creo que la ciudad de Santa Rosa se merece que ese molino sea recuperado pues es un patrimonio pero digo que se merece que se invierta como se invirtió en el Centro Cultural Néstor Kirchner nosotros también queremos un centro cultural de ese nivel porque esta ciudad se lo merece primero y principal por la calidad de artistas y profesores que tenemos creemos que ese lugar puede ser un lugar donde lo simbólico de esta ciudad esté representada y además como está pensado en esas tres etapas que habíamos dicho que era la parte productiva, la parte cultural y después la parte tecnológica así que la idea es ir a reforzar por lo menos los proyectos que acercamos a los ministerios y no me cabe la menor duda que van a responder positivamente yo les WE a beber un comentario es un comentario